...que ellos también sabíamos que nosotros llegábamos allí para darle una respuesta positiva al pueblo, que lo que quiere es que la democracia en nuestro país la defendamos nosotros. Francisco Javier, ustedes son el último, dijéramos, refugio a la democracia. Poder electoral en manos de ellos, un poder ejecutivo ineficiente, incapaz con el dictador Ortega, una corte suprema de justicia, que te quiero decir, Francisco Javier, me hablaba el diputado Carmen Caz, cómo es posible que vimos a magistrados como la magistrada Juana Méndez y otros, y ex magistrados que debían de tener cierta dignidad, y jueces y magistrados de corte de operaciones marchar para irlos a pedrear a ustedes y tirar morterazos. Entonces ese poder judicial carece de toda legitimidad y de todo aprecio ahora en Nicaragua. Pero fíjate qué interesante, porque ahora que estamos, ahora paso, adelantamos la película, llegamos allá, o estamos por llegar allá y vemos buses que están cerrando todo el perímetro alrededor de la Asamblea Nacional. Para no dejarlos entrar. No nos dejaron entrar a ninguno de los diputados democráticos, aunque varios intentaron. Por ejemplo, Maximino Rodríguez, diputado por Matagalpa, quiso penetrar en el perímetro, y de una manera muy vulgar le dijeron que él no tenía derecho de entrar, siendo representante del pueblo a la casa del pueblo, que es la Asamblea Nacional. Entonces nosotros nos reconcentramos, ya llegaste vos, al 380, ¿verdad? Y después decidimos, de acuerdo con las otras bancadas democráticas, reunirnos en Holiday Inn, que quedan nosotros enfrente, ¿verdad? Enfrente, prácticamente. Entonces, allí se dan una situación muy incómoda. Pocos minutos después de que nosotros entramos allá, llegan a la Holiday Inn, o al Hotel Holiday Inn, un poco de motocicletistas de frente sandinista. Pero decime, Francisco Javier, ¿logran ustedes tener desde un inicio los cuatro directivos de la Asamblea Nacional? Porque René Núñez dice de que no había acuerdo porque no estaban los miembros de la Junta Directiva. ¿Podrías decirle? Excelente, excelente pregunta. Los cuatro directivos democráticos, los dos del ALN y los dos del PLC, estaban presentes desde el primer momento en la Holiday Inn. Es decir, Alejandro Ruiz, Carlos García, Oscar Moncada y Wilfredo Navarro. Los cuatro estaban allí. Está en mayoría, hay Junta Directiva. Estaba la mayoría de la Junta Directiva, pero no teníamos el quórum. Y no lo teníamos porque desgraciadamente, y aprovecho este momento para enviarle un pésame a mi hermano Ramón González, el jefe de nuestra bancada, cuya madre murió esta mañana. Igual. Su madre muere esta mañana, estando Ramón listo, y sabiendo que su madre estaba mal, listo para ir a hacer ese quórum. Pero obviamente cuando muere la mamá, él tiene que regresar a Jujigalpa. Y en ese momento tenemos nosotros, que mandara a traer a la reina, pues su suplente. Son las nueve de la mañana, ocho y media cuando le notifican a la mujer. Como a las ocho y media lo notifican a él. Y a las nueve, él regresa a Jujigalpa y llamamos a la reina. El otro diputado nuestro, que no pudo llegar, el doctor Pereira Majano, que está delicadito. Que está muy delicado de salud. Y entonces en ese momento, llamamos nosotros al Calablandón, que estaba en Ginoteca. O sea que hubiéramos tenido cuarenta y ocho diputados. Vino, pero no llevó a tiempo. Entonces, pero el Frente sabía que había una mayoría, no solo de la directiva, sino que también una mayoría del plenario. Algunos dicen que nosotros no teníamos derecho a sesionar, porque no la había convocado a esa reunión el presidente. Pero eso es falso. Porque el presidente de la Asamblea, el martes pasado, cuando suspende las sesiones del miércoles y el jueves, dice, vuelve a sesionar la Asamblea el martes. Y el primer tema que se va a abordar, es el tema del rechazo al decretazo. Él nunca se imagina, en ese momento que nosotros íbamos a lograr, reunir el quórum, y que una vez que nos cierran a nosotros, la Asamblea Nacional, nuestra casa, y la casa de todo el pueblo de Nicaragua, que nosotros íbamos a encontrar otro recinto, en donde reunirnos. Quiero añadir... Y nos permite el reglamento de la Asamblea, el poder sesionar afuera del recinto del Congreso. Quiero decirte una cosa, quiero decirte una cosa, Arnoldo. Nosotros hemos sesionado en Rivas. Nosotros hemos sesionado en la Catedral de León. O sea que la Asamblea Nacional está donde están los diputados. Correcto. Siempre y cuando hay una mayoría de diputados, y la mayoría de la directiva. Y hoy la tuvimos. O ayer, perdón, en el Joder y en... Hay otra cosa interesante. Hay algunas personas que dicen que esta era una sesión que carecía de validez, porque no la había convocado René. Ya te abordé ese tema. Pero hay otros que dicen que nosotros no podemos revertir el decretazo, porque unos cuantos ex magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia han dicho que no podemos. Y te recuerdo, Arnoldo, esa situación, esa mini crisis que se da a finales del año 2007 y al 2008. Cuando vos te meten de casa por cárcel, estos mismos jueces... Todos mis procesos fueron por estos jueces sandinistas que nunca analizaron las pruebas para decir a Arnoldo Alemán Inocente. Y de muchos otros que se prestaron a ese juego. Y que en un momento aplaudían cómo actuaba arbitrariamente... La Juana Méndez y toda la actual área y todo lo... Y Bolaño. ¿Por qué no decirlo también? Ahora, ¿qué es lo que decían, pues, algunos de estos eminentes juristas? Que nosotros no podíamos proceder con ese proceso de formación de ley porque ya la habían declarado inconstitucional unos cuantos ex jueces y jueces sandinistas. Pero acordate bien lo que pasó en enero del año 2008, Arnoldo. En ese momento, la Corte en Pleno reconoce que el Poder Judicial no puede interrumpir la formación de una ley. Entonces nosotros estamos actuando de una manera totalmente transparente y consecuente con la Constitución Política de Nicaragua. Eso es importante que lo entienda el pueblo de Nicaragua. Estamos defendiendo en la trinchera de la Asamblea Nacional a la democracia representativa en nuestro país. Y estamos defendiendo en la trinchera de la Asamblea Nacional al Estado de Derecho de Nicaragua. Hoy nos reuníamos, o el día de ayer, perdón, Francisco, nos reuníamos con varios juristas y analizando las circunstancias que se están dando en Nicaragua. Y nos van a traer la sentencia de 1925-1924. Creo que es 1925 cuando se da en Lomaso. ¿Te acordás que se lo da Emiliano Chamorro? Y destituye a todos los magistrados por decreto a los magistrados de la Corte Suprema y nombra a unos y a otros. Y después, por otro decreto, vuelven cuando se termina y lo hacen que deje el gobierno de Emiliano Chamorro y asume a Adolfo Díaz para darle la constitucionalidad, esa sentencia dice que los magistrados que fueron despuestos ilegalmente e inconstitucionalmente cuando llegaron anularon todo lo que habían resuelto los magistrados de hecho y no putativo, magistrados que nunca tuvieron validad, Francisco Javier. Y entre la resolución de esa sentencia dice la teoría del tú cuoque, que es tú también, y aducen que si la Asamblea había legislado o había interpretado, ellos como Corte Suprema también podían hacer interpretación y declararon nula todas las acciones o sentencias que habían emitido esa Corte falsa o nula completamente. Ustedes ahora, Francisco Javier, ustedes pueden dos cosas. Y es primero lo que acaban de hacer, mandar a comisión para derogar el decretazo. Y pueden, Francisco Javier, ahí, el decir con la misma teoría asentada en una sentencia de la Corte Suprema, el tú cuoque, declarar la sentencia de octubre en donde los espurios magistrados legislan, porque acordate que esa sentencia que dijeron es no existe el artículo 146, 147, y tiene derecho a reelegirse Daniel Ortega. No puede, porque los únicos que pueden reformar la Constitución son ustedes, Francisco Javier. Arnoldo, eso fue una de las barbaridades que fue rechazado por una mayoría de los diputados. 50, creo que hubo. 50 fueron los que rechazamos eso.